Música Soy Ismael Pérez Soy Ismael Pérez de Alumnos AESA en Oscar Rancher y hoy os vengo a presentar mi trabajo sobre un gran terciario en este caso va a ser del Centro Comercial de Las Rosas situado en el barrio de Las Rosas Vale, primero vamos a abrir el C3X En el C3X, en la primera parte, son los datos administrativos y podemos ver los datos que tenemos que meter Estos datos, por ejemplo, son datos del local donde está y datos del dueño del local y del técnico certificador Por ejemplo, el nombre de edificio es el Centro Comercial de Las Rosas, la dirección y la provincia La provincia es lo más importante para luego poder ver el lugar donde está colocado Para buscar en el catastro la referencia catastral hay que irse a la página del catastro del gobierno En ella podemos ver la referencia catastral y la superficie en metros cuadrados que tiene nuestra parcela y lo que está construido Aquí se rellena el orden del cliente Con todo, los correos y los números son inventados, pero eso habrá que poner lo correcto cuando se accederá La dirección, la calle, el sitio, el certificador Bueno, y ahora voy a pasar con los datos generales En los datos generales lo primero que nos pide es la normativa vigente Esta normativa se rige por el año de construcción Como se puede ver, yo he elegido entre el 81 y 2007 Ya que en la página web de nuestro centro comercial pone que se construyó en el 98 Entonces voy a seleccionar esa Y a la derecha del año de construcción el 98 Tipo de edificio completo ya que ocupa toda la manzana Y prácticamente se entera menos unas oficinas que pertenecen también al centro comercial El horario del local como puede verse es de 100 horas Y va desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Y la intensidad es media ya que no suelen entrar muchas personas por donde está situado Ya que no es una zona en la que viva mucha gente Está entre Bicalvaro y San Blas Para medir la superficie del local, aunque en el catástrofe no la dan Para asegurarnos, voy a usar la página de SIPPAC Nos permite medir la superficie tramo a tramo para ser más concretos Aquí para el círculo lo estirulé un poco y fui punto por punto Y arriba nos dice que mide 2,12 hectáreas O sea, 200 metros cuadrados Luego para buscar la altura del edificio me fui a una página en la que salían los planos Y más o menos estaba entre los 15 en una zona y los 9 en otra Entonces estupulé que fuesen 12 Y la altura de las plantas son 6, la mitad porque tienen dos plantas habitables La ventilación del mueble la deja igual Y los litros día los hice calculando 750 personas que entren entre 365 Y luego tirando de las tablas del código técnico use esas Luego en la parte de envolverte térmica Aquí hay que seleccionar las partes que tiene exteriormente nuestro edificio Empezamos por la cubierta Que la superficie de la cubierta sería la misma que hemos venido antes Las 2 hectáreas o 200 metros cuadrados Y tiene varios tragaluces ¿Ves? Como pueden verse en esta imagen Y cada uno de estos tragaluces los he ido poniendo Y el número que hay de ellos Y sus características aproximadamente El cristal les he puesto en todo es el mismo Para ser más exacto Ya que dudo que se hayan hecho cristales distintos Luego tiene distintos muros El muro norte y el muro sur Tiene las dos entradas Del centro comercial Que son una cristalera en la entrada Esa cristalera mide unos 20 metros Y de alto mide lo mismo que el centro comercial Aquí vamos a ver la superficie que tiene la pared norte No hay batón de sombras Ya que está alejado de casi todos los edificios Y los únicos que hay al lado sería una biblioteca Y en el otro lado hay un descampado En el muro suele ser donde está el descampado Y aquí podemos ver la entrada Que es toda la cristalera Desde arriba hasta abajo Como podemos ver aquí los datos 20 metros que es lo que mide la cristalera Y he puesto un multiplicador de uno Porque solamente hay uno en este lado Y en la otra he puesto la otra cristalera Las ventanas las he puesto distintas A las de los tragaluces Ya que el cristal es distinto Se veía por lo menos distinto Dentro del centro comercial Luego en el muro este Este tampoco va a tener patrón de sombras Ya que da una rotonda Y en el otro lado da un campo de fútbol Sería esta superficie La he estipulado ya que es una Este lado es plano Pero el lado este Es la curva Pero yo la he dejado como si fuese medio recta Ya que No se desprecia Y las paredes las he puesto yo De una capa de hormigón Y luego aislamiento Y una parte de recubrimiento interior Y la partición interior Que sería la parte que está tocando en el garaje La he puesto de ladrillo Porque no sabía que poner Así que elegí ladrillo Y he puesto que esté en contacto con garaje Ya que con el suelo Solamente va a tocar La parte La última capa Del Garaje Y la nuestra va a estar Apoyada sobre el garaje Las propiedades térmicas Las he dejado por defecto Ya que no puedo medirlas No puedo ver los materiales que son Así que las he dejado por defecto La superficie es la misma Que la que tenía antes El 220 metros cuadrados Bueno, 220 Vale, aquí tenemos todas las capas Las ventanas La otra ventana Con sus multiplicadores Y el puente terpigo El puente térmico lo he dejado por defecto Salvo que en el mío he quitado la caja de la persiana Y el encuentro de la fachada con forjado Ya que es centro comercial Las únicas ventanas que tiene son los tragaluces Y he pensado que es prácticamente despreciable Ese encuentro porque está justamente pegado a una pared Entonces por no tener No tiene casi ni marco Tendría solamente marco Las ventanas de las entradas En la parte de arriba Luego para envolvente térmico Uy para instalaciones En la ACS He usado una bomba de calor De regulación variable Lo que pasa es que Como puede verse en la imagen Hay varias bombas Esta bomba funcionaría por electricidad Y el equipo sería de entre el 94 y el 2013 Ya que se construyó en el 2008 Me supongo que se habrán puesto con Algún equipo más moderno No he puesto acumulación Ya que no se puede ver en la imagen Ni tampoco lo vi dentro Y he puesto 8 equipos de ACS Los mismos que se ven en la imagen Que serían los pequeñitos Que van de dos en dos Que al lado tienen las tuberías Y me he supuesto que esos van para Los grifos y para los restaurantes Que hay en la planta superior La calefacción He usado una bomba de calor Y se ven en tres bombas de calor De regulación variable Los porcentajes los he dividido entre 33 Para que quede en 100% Y se repartan entre las tres El consumo Esas son las tres equipos He supuesto que estos equipos serían unos Ructo Y como no tengo He puesto solamente las bombas de calor Ya que no puedo poner los tres Ructo Bueno, en iluminación No se ve equipo de control de iluminación Ya que prácticamente Siendo de hidría había muchísima luz Luego las características Las he dejado en estimadas Ya que no podía medirla No tengo un medidor Y el tipo de equipo De fluorescencia compacta Eso cuanto a iluminación Luego Puse los dos ventiladores Que tendrá para uno Calefacción y otro Refrigeración Y las características Las he dejado en estimadas Y luego las bombas Puse la bomba para ACS Y este pone una potencia En kilovatios Siendo bomba de 25 kilovatios Y luego Para refrigeración Hice otras con una potencia De 60 kilovatios En mi apartado No tengo otra red de refrigeración Ya que no se puede ver en la imagen Y ahora vamos a pasar A la calificación energética En cuanto a la calificación energética Me ha dado una C De 49,8 No está nada mal En lo que más falla Sería la demanda de calificación Ya que el equipo Va a pedir muchos Para tres equipos Y el resto Prácticamente es una C Y una B Las medidas de mejora Que voy a usar Pues va a ser En calefacción ¿Vale? Mejorar los equipos Para que mejoren el rendimiento Luego otra medida Aquí vemos Como se mejora el rendimiento Otra medida Sería Poner paneles fotovoltaicos Para suplir Toda esta Energía eléctrica Que se va a usar Y administrar paneles térmicos Para que no tengan que trabajar Tanto Y poder combinarlos Con los equipos De ACS Y muchas gracias Por ver el vídeo No se olviden De darle like Y suscribirse al canal